Cruz Roja Española ha vuelto a poner en marcha su campaña Ola de Calor con el fin de prevenir y reducir las consecuencias que las altas temperaturas provocan en la salud de la población. La campaña Ola de Calor de Cruz Roja es una campaña que venimos desarrollando en los últimos años y va dirigida a toda la población, especialmente a los colectivos más vulnerables. Y lo que pretende es informar para prevenir todos los riesgos asociados al calor, a las altas temperaturas y los efectos que puede tener en el cuerpo humano. La institución recomienda refrescarse de forma continua, usar ropa ligera y evitar las actividades al exterior en las horas centrales del día. Si estamos en la calle, pues intentar evitar, si es posible, en las horas centrales del día, pues actividades intensas. Están en las estancias más frescas de la casa, pues bajar persianas, cerrar ventanas y correr cortinas para que los rayos solares no incidan directamente en la habitación donde estemos o en el domicilio. La campaña Ola de Calor también ha hecho hincapié en el tipo de comidas más recomendable en estas fechas en las que las altas temperaturas son las principales protagonistas. Que las comidas sean ligeras y que sean comidas que puedan aportar, pues, aquellas sales minerales que perdemos, pues, verduras, frutas, ensaladas, que se beba continuamente, pues, líquidos, zumos, agua, de forma abundante. En cuanto a la exposición solar, la institución recomienda utilizar protección solar adecuada, renovarla regularmente y protegerse la cabeza con gorro y gafas de sol.